Hola, bienvenidos a este canal que es Cancún al natural, antes de empezar les invitamos a darle like al video, suscribirse, comentar y compartir, esto es para que el canal siga creciendo. El video de hoy se trata de Máscaras Universo Fascinante, con el objetivo de transmitir al espectador la magia y esplendor que hay detrás de las culturas a través de sus máscaras. Más de 30 artistas de diversas partes del mundo, comparten su arte en una bella colección que es expuesta en el Museo Maya de Cancún, desde el 19 de agosto de este año 2022. La promotora y curadora de arte del colectivo Promart, Horton Sands, comparte los detalles de la muestra. Diversas disciplinas serán exhibidas en la muestra Máscaras, Universo Fascinante. La idea surgió cuando vi en el Museo Maya de Cancún una exposición de orden internacional y pensé en que podría hacer algo así del mismo orden. De pronto el director me comentó que haría una muestra de máscaras originales, si hablamos de máscaras en todo el mundo es una parte inherente a la cultura. Todas tienen un motivo especial que corresponde a la historia y visión de cada pueblo originario, entonces pensé en dar una visión contemporánea. Con mis artistas, comentó Horton y puso manos a la obra. José Rocha participa con algunas máscaras de su colección Echos. Convocó a sus artistas y comenzó a diseñar esta muestra que está conformada por piezas de diversas disciplinas. De talentos de Estados Unidos, Cuba, Argentina, Colombia y México, Celaya, Aguascalientes, San Miguel de Allende, Guajimalpa y Ciudad México, como Rafael Ayala, Angélica Arguelles Kubli, Dayana Jaime, Macarena Kasmirczak, Patsy Miller-Kuss, Merle Reivich, José Rocha, Mau Rusek, por mencionar algunos. Así se conformó una muestra internacional con pintura, otros escultura y hasta tendremos una máscara en crochet. En total 95 piezas, de las cuales 45 son de una colección de la serie Edson Pastley de una curadora oaxaqueña. La idea es hacer esta muestra itinerante, que pueda visitar diferentes recintos del estado, puntualizó Horton Sands, promotora cultural. Continuamos. La idea es hacer esta muestra en la colección de la serie Edson Pastley de una colección de la serie Edson Pastley 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 de la serie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.